a la familia bienvenidos a mi canal de nuevo si os gusta lo que veis suscribiros vamos a hacer un arroz integral al curry muy rico rico vamos allá a mí me gusta siempre dejar el arroz en agua un tiempito para que se hidrate y ya para limpiarlo luego ya lo escurriremos y lo pondremos a hervir tenemos aquí la olla con el doble de agua que de arroz y un poquito más le añadimos sal y cuando empiece a hervir le echamos el arroz tenemos el agua hirviendo añadimos el arroz y cuando vuelva a hervir lo ponemos a fuego medio y lo dejamos unos 40 a 45 minutos dependiendo del arroz vamos removiendo de vez en cuando mientras se nos hace el arroz pues vamos picando una cebollita para luego sofreírlo todo mientras se termina de cocer el arroz echamos un poquito de aceite de oliva y sofreímos la cebolla ahora la bajaremos un poquito al fuego para que se haga despacito y se caramelice como vaya la cebolla la quiero caramelizada entonces le voy a echar una media cucharadita de azúcar moreno lo movemos y lo dejamos un ratito que se caramelice bien luego el dulzor de esto con el picor del curry le da un sabor impresionante ya veréis bueno ya tenemos el arroz que lo vamos a escurrir bueno ahora le he pasado una sartén un poquito más grande para hacerlo un poquito mejor le añadimos una cucharadita de curry y lo removemos vamos sofriendo un poquito y yo en vez de leche de coco le voy a echar la crema esta de soja la compro en mercadona le echo como medio bote más o menos lo removemos todo bien y ahora ya lo salteamos y lo removemos todo juntito como huele ya me encanta el curry y nada lo dejamos a ferir un poquito y ya tenemos nuestro arroz con curry listo es muy sencillito y no tardamos mucho rico rico esto para acompañar cualquier carne, pescado es delicioso y es arroz integral pues aquí tenemos nuestro arroz con curry que pinta, lo hemos espolvoreado, perdón con un poquito de eneldo y lo podéis comer solo de primer plato o para acompañamiento como ya os he dicho espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo gracias, un beso